Todos los discursos que ves de los políticos, de los gobernadores, de cualquier partido político, se quieren blindar de todos lados, que se vuelve irreal. O sea, güey, no estás hablando como una persona que hablaría y tu discurso ni siquiera tiene una emoción cabrona que levante a todos y diga ¡Ah, huevo! Estoy orgulloso de esto. Todo es correctamente, todo es perfecto, todo está bien. Pero creo que sí, pues, este... O sea, por ejemplo, lo de las y los, yo lo discutía muchísimo con mi grupo de amigas y amigos. Como de... Es que ¿por qué dices las y los? Y yo porque mi discurso, si se mediatiza, la gente lo va a escuchar. Y a mí me gusta, desde la perspectiva de género, traer ese tema, ¿no? Y no traer ese tema, ya lo siento. O sea, ya lo... Ya está en ti. Y cuando no se me sale hasta... Ya soy consciente de... No dije las y los. Sí. Pero para mí eso es correcto. Y no digo que quien no lo hace esté mal. Simplemente yo creo que yo tengo la responsabilidad de que si mi discurso se mediatiza y si la gente lo escucha o me lo escuche una persona que me ve como autoridad, pues decirle, oye, aquí estoy dando visibilidad a este grupo de personas que en este caso son las mujeres, ¿no? Entonces también es como un ir y venir entre, ok, no seas acartonado, pero también entender la responsabilidad que tu cargo te da. Es que yo ni siquiera sabía que lo decían por esa... Porque había algo de trasfondo, o sea, la perspectiva de género. Yo no tenía ni idea. Yo creo que lo decían por una formalidad. Sí. Pero dejando eso de lado, yo estoy totalmente de acuerdo. Y está padre que lo empiecen a usar para que las personas también lo traigan en la mente y se cuestionen como yo de, güey, ¿por qué los y los, las y los? Sí. Eso está padre. Pero déjalo, o sea, yo no tengo problema ni duda con eso. Lo que me refiero es, por ejemplo, el típico discurso queretanos. Esta vez inauguramos con nuestro querétaro hermoso, histórico, esta pieza. O sea, el hablar así, el hablar como nadie habla. Porque, o sea, ¿crees que...? Yo creo que por eso la gente no se identifica con ellos. Yo creo que por eso la gente no se la cree. Porque el gobernador, que sea de cualquier ciudad, de cualquier partido, puede ser un chingón. Pero siento que como que su personaje lo condena a, güey, estás haciendo que no te escuchen. Sí. Porque nadie habla así. Sí, de acuerdo. Es algo que igual platicamos entre, o sea, vas identificando, ¿no? Quién es como simpatiza mucho con lo que tú crees o que puedes sentarte independientemente en las reuniones de trabajo, platicar en un café. Claro. Entonces lo platicaba con igual más jóvenes que están como en este tema. Y decíamos, ¿cómo hacer que un discurso de verdad sea de neta? Y me decían, ¿tú cómo le haces? O sea, cuando hablas, a mí sí me gusta escucharte. Me lo dijo un amigo y se me quedó muy guardado. Y le dije, pues es que yo escribo las cosas que digo. Entonces cuando tú las escribes, nace de ti. Entonces cuando las dices, pues ya entonces las estás creyendo. No solamente las estás diciendo. El tema, yo creo que, o sea, sin meterme, o sea, hay gente con muchísima más experiencia que yo en este tema. Pero creo que un gran punto de partida para que la gente haga clic con lo que estás diciendo es que creas lo que estás diciendo y que tú lo hayas escrito. Sí, sí. Y a veces también tú me, también me ha pasado que, híjole, por falta de tiempo no puedo, ¿no? O porque estoy, este, enfocada en hacer otras cosas que necesitan ya salir, ¿no? Entonces a veces es como, oye, me puedes apoyar en esto, pero siempre, o sea, si alguien me apoya como a darme sus ideas, yo sentarme y decir, ok, esto me gusta, esto nunca lo diría yo. Eso, ¿qué tan yo soy? O sea, esto yo no puedo, o sea, ¿cuándo yo voy a sacar estas frases? O sea, ¿no? O esto sí, pero lo diría con estas palabras. Entonces ahí ya se vuelve tú, ¿no? Entonces ya no estás diciendo algo que todos pudiéramos leer. Estás diciendo algo que solamente tú, JP, vas a decir. Es que creo que ahí está el problema, sí. O sea, y se entiende completamente ahorita que diste contexto de que, güey, es que no sabes, no me imagino la agenda de un gobernador, de un presidente municipal, debe estar. No me imagino. O sea, creo que lo último que te pasa por la cabeza es querer hacer tu discurso, pero sí siento que se le debe dar esa importancia de, güey, es lo que, todo lo que has hecho no sirve si no lo sabes comunicar. O sea, si no lo, si no lo dejas claro, si no lo das, si hiciste algo cabrón que va a revolucionar, hazlo con esa emoción. Esto está cabrón, que la gente se lo crea. Y te voy a decir algo. Ya que estás a este lado y ves como el punto A al punto Z de las cosas, te das cuenta que muchas, muchas cosas se hacen con mucha voluntad, con muchísimo esfuerzo. Y es como qué coraje. O sea, que la gente no lo, no, no, no lo, no lo tome así. No lo reciba. O sea, yo he visto como una idea sale de una mesa de trabajo y se termina siendo realidad y que sabes todo el esfuerzo que hay detrás. Pero ya en el discurso, este, tal vez el discurso era bueno, pero la gente no recibe ese esfuerzo que hay detrás y esas ganas de, por favor, aprovechen esto que se está haciendo. Pero ¿de quién es culpa? ¿Qué piensas tú? ¿De quién es culpa? ¿Del que no lo supo comunicar o que la gente sí es estúpida y no lo agarró? Yo creo que es este voluntad de ambas personas, tanto del querer comunicarlo porque lo crees, tanto el, lo que decíamos hace rato, estar receptivo a agarrar la información y entonces dejar de lado este la forma, ¿no? Pero la forma a veces es muy, a la gente nos gusta que nos cuenten historias, no que nos den datos, pero entonces da datos, pero cuéntalo bonito para que te entienda, ¿no? Dale una historia. Sí, creo que ahí está el tema, o sea, que no se toman muchas veces el tiempo de escribirlos por sí mismos y se nota, o sea, y se nota que la persona que los escribe ni siquiera conoce lo suficiente al político como para decir, güey, estoy escribiendo con su voz. Sí. O sea, es muy semejante a lo que él diría. Sí. Pero de que, y tú lo notas, o sea, que hay un momento donde se dejan, nos dejamos ir porque, o sea, me incluyo en este mundo, nos dejamos ir y es cuando la gente pone atención. Cuando, o sea, tal vez sí trae lo que tiene que decir o traemos lo que tenemos que decir para no salirnos de la línea, pero que volteas a ver al micrófono y volteas a ver a la gente es porque lo que estás diciendo realmente lo crees y lo traes acá. Te estás ayudando acá, pero lo traes acá. ¿No? No, y si lo escribiste, ya sabes. Ya sabes. Te estás apoyando de temas de memoria. Hay una película bien padre de Churchill que él escribía todos sus discursos y la y la gente que hace biografías de él dice este la una de las grandes herramientas y ventajas que tenía él como figura política era que él escribía sus discursos. Obviamente tenía el tiempo súper, este, súper cerrado y tenía muchas cosas que hacer, pero tenía alguien que la apoyaba. Entonces él daba, daba vueltas. Hay una película muy padre. ¿Cómo se llama? Daba vueltas por toda su habitación. Y Churchill, yo creo que así la encuentras. No me acuerdo cómo se llama la peli. Este daba vueltas por toda su habitación y es y alguien con una. ¿Cómo se llama? Máquina de escribir le va escribiendo lo que él dice, pero entonces él se inspira y está bien padre, porque entonces luego te lo ponen en el momento en que lo tiene que decir y te hacen el flashback de cuando estaba en su recámara y lo dice con el mismo ímpetu. Entonces ahí es cuando dices. Wow, o sea, quiero ver de qué me estás hablando, porque me lo dijiste contando como si me estuvieras contando una historia, o sea, como una anécdota y no manches, me pasó esto. Claro, la gente naturalmente le gusta las historias. O sea, que no lo tengas conscientemente. Si es algo científico, historias con datos, con hechos. No, no te vas a poder contar anécdotas. No, claro, sí, sí lo entiendo. Pero sí, sí creo que se puede hacer un mejor trabajo de del comunicar. Y no creo que no sea porque no quieren, repito, sino porque creo que tal vez a veces no le dan la importancia suficiente que se merece el comunicar. O sea, yo, por ejemplo, estaba pensando en Martin Luther King o líderes así cabrones que todos los tenemos en la mente, que fueron unos chingones Kennedy, o sea, que eran muy perros. Todos ellos tienen en común que eran muy chingones comunicando, o sea, inspiraban y te motivaban. Ojo, pero también a veces creo que el político es una gran herramienta que sepa hablar enfrente de las personas y que lo haga de una manera muy efectiva. Sin embargo, o sea, no me gusta pensar que es requisito, porque imagínate qué pasa con todas esas personas que son muy inteligentes, que son muy capaces, pero nada más no se les da el tema del discurso. Entonces ahí dices, híjole, qué fuerte. O sea, eres una persona que propone, que da ideas, que ejecuta bien, pero a la hora de comunicarlo no lo convences. Pero chance tu chamba está más tras bambalinas que en el... Que en... En el podio. En el podio, tal vez. O asesorate muy bien. Eso. Ten consejeros de comunicación que, órale, no te pongan a hacer algo que nunca va a salir natural de ti, pero que encuentren rascándole algo donde tú puedas comunicar siendo tú. Sí.